Fuera de la pista y en situación de escucha, el oyente de boleros, hombre o mujer, se remonta a la experiencia revivida, real o apócrifa, de la proximidad sensual del instante del baile. Aquellos fragmentos de una historia personal envueltos en un halo de languidez memoriosa penetran hasta confundirse en la historia referida a la letra de la canción. Sus letras, escribe José Balsa sobre los textos bolerísticos, roban la originalidad de nuestros sentimientos para devolverla bajo la forma de un secreto musical colectivo. Así, la cultura amatoria latinoamericana se ha ido forjando en su propio idioma, ha codificado sus instancias típicas y levantando una suerte de tela de fondo emocional al interior del cual se recortan y perfilan los destilos sentimentales del individuo real y permiten a estos expresarse en un lenguaje común. Esas son algunas de las reflexiones que están en este bellísimo libro, el bolero, seducción y clave, del escritor, poeta, ensayista, traductor y profesor de la Universidad de París 1, Waldo Rojas, quien desde París se conecta con este semáforo en Radio Universidad de Chile. Waldo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, yo aquí un poco helado porque hace frío aquí en París. Sí, bueno, nosotros estamos en el otro lado y por supuesto viviendo todos los últimos días de febrero con mucho calor y con muchas ganas de conversar con usted. A mí me gusta mucho, mucho el bolero, entonces leí con mucho entusiasmo este libro y quizás quisiera partir por qué es lo que habrá ahí, ¿no? El libro se dedica a definir todo aquello, ¿no? Pero, ¿qué es lo que cree usted que tiene el bolero que hace que desde su nacimiento y su masificación, uno pensaría en la década de los 40, 50 especialmente, hasta el día de hoy goce de tan buena salud? Bueno, hay muchas razones. En parte el hecho de que el bolero habla del amor y habla musicalmente del amor. Al mismo tiempo el bolero se baila y se baila, a diferencia del tango, se baila mejilla con mejilla. Y hay una cierta libertad en materia de pasos de bolero, a diferencia del tango, que es muy rígido en la materia. Y está el hecho, además, de que hay varias tradiciones musicales que se encuentran en el bolero y que van a adquirir una personalidad por la intervención misma de los autores de las letras que, bien pensado, son casi todos ya autores, son poetas o escritores, ¿verdad? Y que entran en el terreno popular. Y comprenden muy bien lo que es el sentimiento popular en este caso. Porque hay varias etapas en ese sentido en el bolero. Hay varios, yo diría, momentos. Un momento primitivo, ¿verdad? Que es muy directo, incluso no hay que olvidar una cosa, es que algunas de las primeras letras de bolero fueron compuestas por mujeres. Pero no podían aparecer como tales en el disco. Porque las mujeres no tenían derecho a utilizar ese lenguaje respecto de la mujer. Eso va a ser mucho más tarde. Y bueno. Vamos a ir desentrayando algunas de esas ideas y de las que aparecen en el libro también. Una cosa que me llamó la atención que usted dice en el libro tiene que ver con la idea de que la mayoría de los boleros hablan de añoranza. Más que de el momento feliz de la relación. Por supuesto que hay algunos que sí, pero son los menos, ¿eh? Uno pensaría, no sé, adoro, porque tú eres un bolero que habla de la celebración de ese momento. Pero la mayoría de los boleros son, uno sé, una historia del amor, reloj, etc. Son boleros que hablan de los momentos de despedida o de la ausencia, la barca. De la ausencia, por supuesto, sí. ¿Por qué pasa esto de que en vez de ser este momento celebratorio del amor, del erotismo, es más bien un momento de añoranza y de soledad? Porque justamente a mi juicio, la verdad es que las letras del bolero son muy diversas. Y hay épocas, hay momentos, hay etapas. Pero en un primer momento el varón se queja de no ser amado o de no estar muy seguro de ser amado, ¿no? Y el bolero es una, en el fondo, es una estrategia amatoria, ¿no? Por decirlo en chileno, el hombre se tira al suelo. Y de esa manera trata de volver a obtener o obtener definitivamente el amor de la mujer. Hay una historia siempre detrás, esa historia no siempre es favorable para el amante. El amante ha cometido algo de lo cual no habla, que lo ha separado o lo ha alejado, ¿no es cierto?, de su amiga. Y el bolero es eso, es una tentativa de recuperar, ¿no? Y para eso, a diferencia del tango, en que el hombre es preponderante y es el que manda, el bolero, como digo, el hombre se tira al suelo, ¿no? No, se echa la culpa y promete no volver a hacerlo más o arrepentirse o tomar otro camino. Sí, sí, tú dices eso. Sí, yo empiezo a pensar, ¿cierto?, en la cantidad de letras que van, no sé, la gloria eres tú o... ¿Cómo se llama hasta aquí? Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Claro. Y ¿sabes una cosa que me llama la atención y que tenía que ver con mi primera pregunta también? Son los entusiasmos. Acabamos de escuchar una canción de Francesca Ancarola sobre una versión de un bolero clásico, ¿no? Hace poco estuve en el lanzamiento del disco de, vamos a escucharlo después de la entrevista, La Flor del Recuerdo, que son una agrupación fantástica. Así es. En un concierto hermosísimo el lanzamiento de su disco, en donde había una cantante muy joven acompañándolo. Uno puede pensar lo que, no sé, está haciendo Natalia La Forcade desde México, ¿cierto? Primero con un disco a Agustilar, etc. Por nombrar algunos proyectos que son los que se me vienen a la mente de inmediato de gente joven que no solo sigue reivindicando la tradición del bolero, sino las canciones clásicas del bolero. No es que se estén escribiendo boleros hoy día, 2023, sino que se siguen cantando boleros que tienen 50 o 60 años. Por supuesto, que se han vuelto clásicos. ¿Por qué cree usted que sigue pasando eso? Por la vocación misma del bolero, en todo lo cual él consiste. El bolero no solamente es musical, es auditivo, no solamente es poético. Además, se baila. Y se baila en ciertas circunstancias. Y hay el modo de bailar el bolero al mismo tiempo que acerca al hombre y a la mujer. Y es, en cierto modo, una reconciliación o un reencuentro o un primer encuentro. En fin, todo aquello está dicho, en cierto modo, por el hecho mismo del bolero en tanto que baile. Sí, pero también ahí aparece otra cosa que me parece interesante respecto a la resistencia que sigue teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Porque han cambiado muchísimas cosas y cosas que eran correctas e incluso románticas, de decir hace 50 años, hoy día pueden ser incluso cuestionables. Y yo acá constantemente le he preguntado a creadores y creadoras respecto a cómo se es romántico en un mundo feminista. ¿Cómo hacemos para reivindicar esa idea de amor, de entrega, de pasión en un mundo en donde cuando se escribían esas letras, el rol de la mujer, como por ejemplo, te da el ejemplo, no podían aparecer ellas como la voz preponderante de una letra de bolero. Hoy día sí, hoy día tenemos un lugar ahí para hablar de nuestro deseo y de lo que nos impira y de nuestro desamor también, etc. A mí me parece muy notable y una vez me preguntaron, yo le cuento que me preguntaron en una entrevista como mujer feminista, activista, etc. ¿Cuál era mi placer culpable patriarcal? Y yo inmediatamente dije, los boleros, a mí me siguen encantando los boleros. ¿Cómo hacemos para hacer que ese tipo de imaginario respecto a la pareja pueda dialogar con las construcciones más vanguardistas, más equitativas, más que queremos que hoy día puedan impregnar la idea de pareja y de amor? Bueno, había que preguntárselo a algún autor de boleros. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que hay una historia de ese sentimiento en el casi, prácticamente un siglo que existe el bolero. Hay una cierta, yo diría, un desarrollo que tiene que ver con el modo como la mujer aparece en la pareja. No olvidemos que hay muchas mujeres que han compuesto boleros, muchas. La lista es bastante larga y están en el libro, en alguna página. Y sin embargo, lo que ellas hacen en ese momento es que hacen lo mismo que hacían los hombres. O sea, la temática es la misma. Y hay otro aspecto interesante. Si comparamos cantidad de letras de boleros, como yo lo he hecho, uno nunca sabe cuál es el género del que habla. Podría ser el hombre o la mujer. Y hay muchos boleros en que han cambiado el género justamente cuando canta la mujer. Y eso no ha alterado el aspecto poético del texto. Eso es interesante. No diría yo la bisexualidad, no es la palabra, sino el hecho de que no hay una marca demasiado, yo diría, demasiado expresa, demasiado, ¿verdad?, del género de quien habla, del hablante del bolero. Hablante poético, quiero decir. Esa es parte interesante de la historia del bolero, de las letras, de los textos, de la poética del bolero como está escrito en el libro, la poética del bolero. Bueno, conversamos con el académico, investigador, ensayista, poeta y autor de este bellísimo libro, El Bolero, Seducción y Clave, Waldo Rojas, desde Francia, con quien comentamos este libro, que fue financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2022 y publicado por Mundana Ediciones, para que lo puedan encontrar. Y yo creo que también pasa otra cosa con El Bolero, y que tiene que ver con nuestra historia común y nuestra historia personal. Cuando estoy pensando que, por ejemplo, mi generación, y seguramente las generaciones todavía mayores que yo, escucharon boleros en sus casas con sus abuelos, con sus papás, como se ha escuchado tango también, ¿cierto? Especialmente, estoy pensando en la zona central de Chile, probablemente más al sur te escucharon además de boleros y tangos rancheras, etc. Entonces, ahí hay una experiencia nostálgica, ¿no? Nos lleva a, oh, me acuerdo de mi abuelita, me acuerdo de esas escenas, me acuerdo de esos encuentros familiares. Y luego también nos acuerdan de nuestros propios romances, nuestros propios dolores. Esta canción me acompañó en un momento. Esta canción expresó lo que yo quería. Y un poco lo que leía al principio habla de ese cruce, ¿no? Entre la experiencia personal y esta voz comunitaria, esta especie de educación sentimental latinoamericana que tenemos en el bolero. Y ahí también preguntarle cómo siente, usted, Waldo, que esta historia enraizada en nosotros, tanto en términos personales como culturales, hoy día se resiste a otras maneras de cantarle al amor mucho más populares como el trap, el reggaetó, la música urbana, etc. ¿Cómo hablan? O si no hablan, no sé, ¿qué piensa usted? Algo tiene que ver eso con la historia misma del bolero. Yo pienso en los años 60, por ejemplo, en que es el diseño del rock. Bill Halle, Elvis Presley, todo el mundo escucha nada más que eso. La juventud está embarcada en aquello y, sin embargo, en cada malón, como se llamaba en ese tiempo la fiesta que hacíamos, en cada malón había necesariamente unos cuantos boleros. Era inevitable. Rock o no rock, el bolero estaba allí presente y los jóvenes lo bailaban y lo entonaban y lo sabían de memoria. Y se lo cantaban en la oreja a la compañera con quien bailaba. Es la particularidad del bolero. Todavía pasa eso. Muy impactante. Y eso es muy interesante como fenómeno. El hecho de que el bolero no pasa de moda. Y cuando digo no pasa de moda, está presente siempre en la sentimentalidad de la pareja. Forma parte de aquello, aunque con distancia irónica a veces, aunque con una especie de guiño relativo al hecho de que eso es el pasado. No. Está siempre presente en esos términos. Forma parte, yo diría, de la sociabilidad amatoria. Dígase lo que se diga. Y de hecho también quizás por lo mismo aparece como comparación. Incluso al interior de los propios jóvenes. Es decir, claro, el reggaetón es para bailar y esta cosa tan explícitamente sexual. Porque ya eso no es erótico, es explícitamente sexual. Comparado con esto que es más romántico y que tiene sus herederos contemporáneos en la balada, etc. Pero hay algo ahí. Bueno, se me va el tiempo, Waldo, pero quería preguntarle también respecto a este libro. Yo me entusiasmé mucho cuando me llegó. Le agradezco mucho el envío, el bolero Seducción y Clave, de Waldo Rojas, editado por Mundana Ediciones. ¿Para quién? ¿Para quién está pensado este libro? Bueno, ese libro me tardó, tardé varios años en escribirlo. Y en un primer momento de lo que se trataba era justamente de prolongar una experiencia que yo había tenido con el cineasta Raúl Ruiz. Que me había pedido un bolero justamente para una de sus películas. Estábamos en Chile todavía, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno, yo me interesé en la materia, hasta ese momento nunca había escrito un bolero. Y me embarqué en un estudio de lo que era en ese momento esta expresión no solamente literaria, sino también musical. Y de hecho, me pareció a mí que era interesante poder, desde Chile, escribir un libro como este en circunstancia de que ya había muchos libros en América Latina sobre boleros, no solamente uno, ¿no? Y está escrito, a mi juicio, más que nada para, en parte para mi generación, ¿no? Pero dejando la puerta abierta a las generaciones siguientes, a partir de los años 60. Bueno, las generaciones siguientes, si les sirvo yo de ejemplo, estamos muy entusiasmadas con este libro. ¿A quién le gusta el bolero? Yo se los recomiendo mucho, es un lindo viaje. Es un viaje, además, de descubrimiento, porque uno puede saber cierta cantidad de cosas, pero aquí hay muchísimas canciones y autores y autoras para descubrir el bolero, seducción y clave, publicado por Mundana Ediciones, de Waldo Rojas, con quien hemos conversado desde París esta mañana. Muchas gracias, Waldo, por este tiempo. Gracias a ustedes por esta conversación muy interesante. Muy bien, le mandamos un abrazo caluroso desde acá para el frío París. Otro más. Nosotros nos vamos, por supuesto, escuchando esta versión de El Reloj por la gente de La Flor del Recuerdo. Y mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Que estén muy bien, chau. Y mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo.